Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos la teoría más absurda sobre Batman v Superman, te decimos dónde y cuándo vas a ver los trailers de X-Men Apocalipsis y de Deadpool, te compartimos la información más reciente sobre el despertar de la fuerza, esta rivalidad que existe entre la secuela de Prometeos y Alien 5, además te decimos todo lo que sabemos sobre el evento crossover de Arrow y Flash y los planes que tiene Marvel para introducir a una villana al universo cinematográfico de Marvel. Además, te damos información variada sobre Charlie Brown, Death Note y animales fantásticos. Además, incluimos la pregunta de la gran bola 8 en nuestro oráculo sobre una de las caricaturas o animes más espectaculares de la década de los 80s. Recuerda activar las notificaciones de este canal para que YouTube te avise en el momento en que publico los videos. También quiero comentarte que en ocasiones, al profundizar en las noticias, pues puedo caer en territorio de spoilers. Es por eso que te presento nuestra alarma anti-spoilers que va a aparecer 20 segundos antes y va a permanecer en rojo hasta que regresemos a la información neutral. Esta semana, uno de los productores de X-Men Apocalipsis y de Deadpool reveló que el teaser que tanto hemos estado esperando de X-Men Apocalipsis viene pegado a la película del despertar de la fuerza, pero también deja abierta la posibilidad de que podamos ver el segundo tráiler de Deadpool esa misma noche. Además, se ha escuchado bastante que Marvel nos va a presentar el tráiler del Capitán América Civil War y bueno, DC Comics tampoco se queda atrás porque también hay rumores y hay especulaciones de que los últimos tráilers de Batman v Superman vienen pegados también a esta película. Sería algo increíble, inigualable. ¿Te imaginas ver cuatro tráilers de las películas más esperadas del próximo año y después disfrutar el despertar de la fuerza? Sería algo totalmente histórico. Imagínate el hype, el boom que vamos a tener todos los fanáticos sentados ahí. Solamente de imaginarlo siento toda esta energía y emoción y es algo que estoy esperando. Yo ya tengo mi boleto, afortunadamente lo conseguí para la madrugada del 17 de diciembre, así que puedo decir que voy a ser una de las primeras personas que va a ver el episodio número 7 a nivel mundial. Pasando a los tráilers de la semana, Disney lanza el primer teaser tráiler de Buscando a Dory y Netflix y Marvel publican el segundo tráiler de Jessica Jones. No olvides que se estrena este 20 de noviembre. Además, pon mucha atención al tráiler porque revela el cameo de Stan Lee. También Fox compartió en su canal oficial de YouTube un nuevo corte de la era de hielo que viene pegado a la proyección de la película de Charlie Brown. Para verlos, utiliza nuestras tarjetas de recomendación. Busca este signo en la parte superior de nuestro video y no olvides suscribirte a nuestras listas de reproducción de noticias para que te mantengas totalmente actualizado. Y en la descripción del video te dejo el link para que disfrutes un corto fanmate del origen de Miles Morales. Antes de entrar de lleno a nuestra sección de superhéroes, quiero compartir contigo una teoría descabellada de un fan de Batman v Superman que asegura que la película de Zack Snyder está conectada con la trilogía de Nolan. De hecho, esta teoría sugiere que Ben Affleck en realidad es Deathstroke y que está reemplazando a Batman hasta que Bruce Wayne regrese. Además, afirma que Christian Bale va a aparecer al final de la película como Batman. Esto es totalmente absurdo, pero por alguna razón no podía sacarla de mi cabeza hasta este momento, ya que el mismo Christian Bale comentó que jamás había escuchado este rumor o esta teoría y que está muy claro que Ben Affleck es el nuevo Batman, así que esto no va a suceder. Otra cosa que al parecer no va a suceder es el increíble proyecto de Neil Blomkamp para continuar la historia después del octavo pasajero y de Aliens. Hay que recordar que en el mes de agosto comenté que la secuela de Prometheus, Alien para Eras Lost, podría poner en pausa la producción de Aliens 5. Sin embargo, Ridley Scott ha estado muy activo hablando de la secuela y ya dijo que después de esta película viene otra secuela que va a conectar con el octavo pasajero y que va a contestar una de las preguntas más importantes de toda la franquicia y es ¿Quién diablos creó a los Aliens? Sin embargo, también ha comentado que lamenta mucho haber dejado ir las secuelas posteriores de Alien y que no está dispuesto a compartir la franquicia con nadie y que está tratando de quedársela para él mismo para que él sea quien despierte a la bestia xenomorfa. Y esto no se oye nada favorable para Neil Blomkamp, quien logró obtener el proyecto de Alien gracias a una increíble campaña en las redes sociales. Pero las declaraciones de Ridley Scott parecen ser una especie de boicot y ahora nos enteramos que Blomkamp está en negociaciones con Fox para adaptar la novela de sci-fi The Gone World que aparentemente trata de viajes en el tiempo, que también sería extraordinario ver una película de Blomkamp con viajes en el tiempo. Sinceramente es una lástima. Creo que hubiera sido interesante volver a ver a Sigourney Weaver y a Michael Biehn como Ripley y el cabo Dwayne Hicks. A continuación, como ya es costumbre en este programa, te voy a compartir las noticias más importantes del universo cinematográfico de superhéroes. Una de las cosas que más me gusta del universo televisivo de DC Comics son sus eventos masivos de crossovers. Ya tenemos la fecha y sinopsis del próximo crossover entre Arrow y Flash y va a ser el primero y dos de diciembre en dos episodios que se titulan Legends of Today y Legends of Yesterday. A continuación te voy a leer la sinopsis. Vandal Savage llega a Central City para fijar su mirada en Kendra Saunders, quien es la mujer halcón, y después de que este ataque a Kendra y a Sisko, recurren a Barry en busca de ayuda. Al darse cuenta de lo peligroso que es, le piden ayuda a Oliver para ocultarla hasta encontrar una forma de detener a Savage. Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando un hombre con alas conocido como el Hombre Halcón huye volando con Kendra. Mientras tanto, Harrison Wells desarrolla un suero para que Barry corra más rápido y le pide a Jay probarlo en él. También otros reportes sobre el universo extendido de DC aseguran que Mera, la reina de Atlantis en los cómics, hará su debut en la Liga de la Justicia Parte 1. Ella es considerada como la reina del mar y el verdadero amor de Aquaman. Los informes también apuntan que aunque el personaje aparezca en la película, no necesariamente será miembro del equipo de los superpoderosos. También en una reciente entrevista, el productor de Escuadrón Cicida revela que DC Comics está buscando un estilo fuerte de clasificación PG-13, que en México viene siendo equivalentemente a la clasificación B, que tiene materiales inapropiados para todos aquellos menores de 13 años. La verdad, esto me desanima porque yo pensé que Escuadrón Cicida iba a tener una clasificación R y yo quería ver gore, maldiciones, explosiones, muertes, desmembramientos, sexo por todas partes porque son villanos. Es la primera vez que vamos a tener una película con todos estos personajes que tienen una maldad increíble y la verdad esperaba muchas cosas. Y digo, es posible. La película de Deadpool tiene una clasificación R y va a ser algo totalmente diferente. Pero también entiendo que Warner esté buscando que la mayor cantidad de audiencias, sobre todo un auditorio joven, pueda ver las películas. Ahí está el dinero, obviamente. Además de que ellos justifican esto, de que esta película no es independiente, sino que está interconectada y es parte importante para poder crear todo el universo y quieren que todas las personas puedan entender perfectamente qué es lo que están creando. Además, lo que me consuela es que también dijo que en algunos de los casos van a estar al límite de lo permitido. Y estoy seguro que Escuadrón Suicida va a estar en ese límite. Y es una de las películas que más espero. Inclusive me tiene más emocionado o tengo este hype o boom más que ver la de Batman v Superman o inclusive que Civil War. Caso contrario es Deadpool, que tendrá una clasificación R, lo que significa que no tendrá que limitarse a casi nada. Es por eso que en una reciente entrevista se cuestionó la sexualidad de este excéntrico personaje. Hay que recordar que en los cómics Deadpool ha sido definido como ovnisexual. Sin embargo, el director de la película y Reynolds afirman que hay algo de sensualidad en la cinta y por momentos pensaron que era muy excesivo, pero hasta el momento el estudio no se ha quejado, pero concluyeron que Deadpool podría ser pansexual dentro de la película. Para aquellos que desconocen el término, es la atracción a todos los géneros, en pocas palabras, le tira a todo lo que se mueve. Por cierto, Ryan Reynolds se encuentra en regrabaciones de algunas escenas de Deadpool y esta semana tuiteó un video donde estaba imitando a Hugh Jackman a través del Twitter y lo más curioso es que este se publicó en la cuenta personal de Hugh Jackman. Así que, ¿qué diablos está haciendo Hugh Jackman con Ryan Reynolds caracterizado como Deadpool? Esto significa una cosa, vamos a tener nuestro cameo de Wolverine en una película clasificación R. ¿Te imaginas? Nos pueden presentar a Wolverine como nunca antes lo hemos visto y esto me emociona porque Deadpool también es una de las películas que más me emociona. Sí quiero ver X-Men Apocalipsis, pero Deadpool va a revolucionar el concepto de las películas de superhéroes y de cómics el próximo año. También se reporta que el director Doug Liman de la película de Al Filo del Mañana está en negociaciones finales para dirigir por fin a Channing Tatum en el spin-off de los X-Men Gambito que se estrena en octubre del próximo año. El más reciente rumor sobre Marvel asegura que están planeando utilizar Thor Ragnarok para presentarnos a la primer gran villana del universo cinematográfico y que intentarán atrapar a una actriz de renombre. Aunque la identidad del personaje permanece siendo un misterio, las especulaciones afirman que podría ser amor a la encantadora o él a la reina de los muertos. También la actriz Olivia Wilde desmiente los rumores sobre el capitán Marvel dijo que no la han contactado para interpretarla. Al parecer el actor Scott Adkins se agrega al elenco del Doctor Extraño en un papel que aún no ha sido revelado. Estamos casi a un mes del estreno de Despertar de la Fuerza y hay muchas noticias, pero la que me hizo la semana es que sin querer Amazon al parecer filtró, reveló, que Finn es el hijo de uno de los personajes de la trilogía original y es de Lando Karishan. Y esto me pone de emoción porque si recuerdas en videos atrás yo compartí una teoría propia en donde aseguraba que mientras que Han solo estuvo congelado en carbonita, Lando Karishan utilizó toda su galanura y tuvo amoríos con la princesa Lea y Finn es el producto de esas aventuras galácticas en el halcón milenario. Pero obviamente esto no ha sido confirmado, digo tal vez son especulaciones de Amazon y posiblemente a lo mejor no es hijo de la princesa Lea, pero esa es mi historia y a ella me apego y sería increíble que por primera vez pudiera yo atinarle a una de estas teorías locas, así que quería compartirlo contigo. También ya sabemos que la película va a durar dos horas quince minutos y es muy poco, hubiera durado tres horas y yo quiero consumir Star Wars. También la revista Entertainment Weekly revela estas portadas protagonizadas por Han Solo, Finn, Rey y el dueto de R2-D2 y C-3PO, además de estas nuevas imágenes donde incluimos este increíble póster y tres nuevos spots televisivos de Star Wars El Despertar de la Fuerza, cuyos links están en nuestra descripción del video. También descubrimos que Harrison Ford le comenta a Entertainment Weekly que él está ansioso y que le encantaría volver a retomar el papel de Indiana Jones. Por el momento sabemos que una posible secuela de Indiana Jones, la quinta película, podría estrenarse hasta el 2018 y por el momento Lucasfilm ha confirmado que no está buscando a un nuevo actor para representar a Indiana Jones. Cambiando de franquicia, la película de Charlie Brown fue un éxito en taquilla en su primer fin de semana. Sin embargo, tenemos informes que una secuela no podría realizarse ya que 20th Century Fox solo tenía los derechos para hacer una película y al parecer la viuda del creador de Snoopy y compañía dice que aunque su esposo hubiera estado contento con la película, esto no significa que se hará otra. Se revelan nuevos detalles sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos el spin-off de Harry Potter y se confirma que la película tendrá cuatro héroes, en este caso Newt, Tina, Quinney y Jacob, aunque se asume que Newt Scamander sea el centro de la historia. Al parecer la actriz Margaret Qualey tendrá el protagónico femenino en la cinta de Death Note. Quiero aprovechar este momento para mandar unos saludos a Raimundo Edition, Teodula Gutiérrez y André Márquez, Sebastián Pulido, Leopoldo Maldonado, a Mumu, a Darwin Fair, a Daniel Barrera, Hernán Olivares, Antonio de Jesús Hernández y Juan García, Ricardo Salgado, Luis Villa Barreal, Natali Flores, Juan Daniel Cifuentes, Benjamín Rodríguez, Harold Rivas y Lalo Ríos. Muchas gracias por ser uno de nosotros, verdaderos fans de todo esto y ser unos increíbles guerreros del video. Muchas, muchas gracias. Con esto termino el programa, pero no me voy sin antes recordarte que publicamos nuevos videos todos los domingos. Si esta es la primera vez que ves el programa, aquí no importa si eres un fanboy, un tricky, un brownie, un mogul, un otaku, un jubian o un geek. Tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, así que suscríbete ahora mismo a este canal, danos tu like y comparte nuestros videos. Ponte en contacto conmigo, con mi WhatsApp y deja tus comentarios. Y recuerda que estás escuchando a la única estación de radio dedicada a compartir las noticias de la cultura pop del cine y televisión desde México para todo Latinoamérica, España y todos los países de habla hispana. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de hacer la pregunta del video a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. En esta ocasión, la pregunta la formulan nuestros amigos Javier Martínez y Leticia Calvete, a los cuales les doy un afectuoso saludo desde Uruguay. Nos preguntan sobre uno de los animes y caricaturas más extraordinarias que pude haber visto en la década de los 80s. Y la pregunta es, oh, gran oráculo, gran bola 8 que ves más allá de lo evidente. Tendremos una película de Robotech de la saga de Macros antes del 2018. Y la respuesta de la gran bola 8 es que le vuelva a preguntar. Es en serio, dice que le vuelva a preguntar. Entonces vamos a volver a preguntarle. La bola 8 tiene su propia personalidad y, híjole, a veces se pone medio extraña. Pero bueno, a ver, gran bola 8, gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Vamos a tener una película de Robotech antes del 2018. Uy, 18, casi se me cae la bola 8. ¡Dios mío! Que le vuelva a preguntar otra vez. ¿Es en serio? ¿Qué onda con la bola 8? A ver si se puede ver la respuesta. Es cierto, vean. Ahí dice. Oh, gran bola 8 que ves más allá de lo evidente. Vamos a tener una película de Robotech antes del 2018. Dice que mejor... Es que contesta en inglés. Es el problema que a veces me tardo porque sus respuestas son muy extrañas. Entonces, dice, better not tell you now. Mejor no te lo digo ahorita. ¿Qué onda con la bola 8? Bueno, pues las preguntas se formularon. Esto es lo que la bola 8 dice. Y la bola 8 nunca se equivoca. La bola 8 nunca se cuestiona. Porque no sabemos qué pasaría si le faltamos el respeto a nuestro gran oráculo. La gran bola 8. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video.